Buenas tardes. 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 Acuérdate bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. 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 ¿Ya? Ahora, para poder subsistir debido al estado salvaje del lugar, el hombre se va a agrupar en bandas de 40 a 50 personas que van a agrupar, ¿No? El instrumento que van a utilizar para su defensa es la piedra. Principal instrumento que van a utilizar estos seres. Pero luego va a pasar el tiempo, yo lo dije, y el hombre va a practicar, va a poder domesticar a las plantas y a los animales. ¿Ya? Cuando me refiero a domesticar, me refiero a que ya va a ser pequeñas jardines, ¿No? Pequeños florrales, donde van a ver a los animales ahí. ¿Ya? Eso se llama domesticación. ¿Ya chicos? Espero que esté todo clarito ahí. ¿No? Para evitar problemas más adelante. ¿Ya? Ahora lo hice. Para perfeccionar también se usaron, ¿No? Las tachas, las armas de piedra, todo eso. Eso lo van a ir perfeccionando. ¿Ya? Con el tiempo, poco a poco van a ir perfeccionando sus armas. ¿Ya? Así que tú no te preocupes. Luego nos dice aquí, la cultura andina fue desarrollándose. O sea, ya tenían ya agricultura primitiva, ganadería, ¿No? Ya podían formar pequeñas culturas. ¿Ya? Entonces, cuando los Andes se empiezan a poblar. ¿Ya tenés preguntas? No hay preguntas. Ya seguimos. A ver. Luego tenemos aquí, ¿Cómo era la vida en los Andes? Pues ya hemos visto cómo se fueron y ahora acá está cómo era la vida. Tenemos los siguientes. El paisaje, ¿No? Las llanuras, o sea, los terrenos, eran fríos debido a la rejeción de Wisconsin. Había poca vegetación, así que era muy importante cuidar. Los vientos eran helados. Y la fauna era muy variada. Tenemos acá los bisontes, los rinocerontes, los mamucos y los asquílopes. Los animales que habían sobrevivido y habían evolucionado para adaptarse a estos cambios climáticos que se estaban dando. ¿Ya? Les puedo decir ahora, estamos entrando en invierno. ¿Ya? Y como estamos entrando en invierno, bueno, ya sabes tú, tienes que poco a poco ir abrigándote. ¿Ya? Tienes que ir abrigándote, tienes que ir sacando tu ropa de invierno. Igual, estos grupos tuvieron que adaptarse al cambio. ¿Ya? Ahora sí, continuamos. También nos dice que, ¿Sí, Mara Claudia? ¿Sí, Mara Claudia, cuál es tu pregunta? ¿Aló, Mara Claudia? No creo que no. Ya. Su organización. Ya. Estos grupos, ¿No? De inicio, se organizaban en 50 personas. Está, 50. ¿No? En sus inicios eran entre 20 y 50, pero ya más adelante tenemos a 50 personas. Dice acá, se buscó un lugar apropiado para vivir, ¿Sí? ¿Ya? Ya que una vez que se sentaron, buscaron un lugar y empezaron a depredar toda la fauna. O sea, el hombre era un depredador por naturaleza. ¿Ya? Vivía en base a la depredación. Acuérdense, el hombre vivía en base a la depredación. ¿Ya? ¿Ya? No tenían una residencia fija. Eran nómades, ¿No? Que se sentían de un lugar a otro. Su casa era indiscriminada, que quiere decir que ellos cazaban cualquier cosa, vivo, que era, lo cazaban. Y empezaron a fabricar sus herramientas, ¿No? O sea, ropa, calzado, cobertizo con la, con la, con los materiales de los animales, ¿No? Pero luego de eso, el hombre decide viajar al sur, a América del Sur, ¿No? ¿No? Eh, una vez que ya se pobró todo el norte del, 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 del Perú, se dirigen, el norte de América, ¿Ya? Se dirigen al sur, ¿No? Acá tenemos las teorías, ¿No? Llegan al sur, según algunos, por, eh, caminos montañosos, ¿No? Caminos aproposos, ¿No? Y otro, con berin, que quedó cubierta por el mar. Luego, a ver, esperamos que esto esté aquí, a ver, tenemos un comentario, a ver, a ver, a ver, buenos días, buenos días, Daniela. A ver, luego, vamos aquí, a ver, eh, el espacio andino, ¿No? ¿No? En la selva, ¿Cómo era la vida en la selva? Tenemos acá, en la selva nos dice que no dejaron huellas, ¿No? Y no dejaron huellas debido a un factor, la humedad, la humedad, eh, deteriora más rápido, ¿Ya? Los instrumentos de, entonces, la humedad destruye la piedra, ¿No? ¿Ya? La erosión, entonces, no hay, eh, huellas, ¿No? Existen teorías que nos dicen que la, la humedad de la selva y las lluvias van a impedir que se conserven estos restos, ¿No? El doctor, la, la gran, ¿No? Ese que propone, ¿No? Estos hombres en la selva eran cazadores y recolectores, ¿No? Utilizaban los huesos y maderas de los animales para su herramienta y sus armas eran la selva, tana, el arco y la fe, ¿Ya? Este es en la selva. En la costa, ¿No? Los, el hombre se va a instalar en los valles. Es un valle, un valle es un río, ¿No? Eh, lleno de vegetación. Al costado de los ríos hay abundante vegetación por la humedad, ¿No? O sea, y es un lugar donde se puede cultivar. O sea, por eso se dice en la costa, los, eh, las comunidades primitivas se acentuaron, se acentuaron en los valles, ¿No? En las, las lomas fueron centro de caza, las lomas son pequeñas elevaciones de pasto también, ¿No? Lugares donde los animales frecuentan para alimentarse y ese es el lugar donde el hombre los cazaba, ¿No? El mar también fue una fuente de recurso, ¿No? Ya que, eh, el hombre va a iniciar lo que es la pesca, la actividad de la pesca, ¿No? Con un fuerte recurso, ¿No? Fabricaron nuevas puntas de flechas y anzuelos para poder pescar, ¿No? Los cazadores transmutaron de animales a peces, no todos obviamente, ¿No? Y así fue la vida en la costa, ¿No? En cambio, en la sierra fue muy diferente, tenemos acá, los hombres se adaptaron a las alturas, ¿No? Ya podían aguantar más el clima, no pasaban hambre, ya que llegaban a la casa, tenían la agricultura, debido a que en la sierra había abundante fauna, ¿Ya? Había abundante fauna, ¿No? Eh, luego nos dice acá, ¿No? Eh, Recolectaron plantas silvestres a través de la recolección, ¿No? Todavía seguían siendo nómades, pero ya transmutaron con el tiempo, ¿No? O sea, pasaron de ser nómades a ser estados. Hasta acá hay preguntas, chicos. Hay preguntas. ¿Profesor, los valles eran? ¿Profesor, los valles eran? ¿Escucho? ¿Profesor, me escucha? ¿Escucho? ¿Los valles eran? ¿Los valles eran qué? ¿Los valles eran qué? Profesor, no, es que me pregunta es si, ¿Qué eran los valles? Los valles eran lugares apropiados para que ellos puedan vivir, ¿No? Ellos encontraron en los valles agua y por eso se infectaron, ¿No? ¿Algo más? Hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Ya, continuamos. Luego tenemos aquí, ¿No? Ya sea, el hombre llegó, se afirmató, se acostumbró, ¿Ya? Yo, como era todo, se organizó, ¿No? Una vez que se organizó, ya, eh, una vez que se organiza, se dirige hacia el sur, vemos cómo se distribuye el hombre, ¿No? Y cuál, cuál fue su forma de vida en las diferentes regiones. Pero ahora, nos toca ver lo más importante. El, los grupos humanos, los primeros grupos humanos, ya, eh, eh, se van a desarrollar. Y acá tenemos lo siguiente. Esta es la parte, digamos, complicadita. Vamos a ver, está. A ver, tenemos aquí, el grupo humano, hombre de Pacaicasa. Este grupo humano, se va a ubicar en Ayacucho, ¿No? Su descubridor, tenemos acá, a Richard, Maxel. ¿Ya? Y la importancia del hombre de Pacaicasa radica en que aquí, sus restos líticos son los más antiguos, ¿Ya? Los restos líquidos, líticos, son los más antiguos. No te hablo de huesos, ¿Ya? Te hablo de piedra. Los restos de piedra, de herramienta de piedra, son las más antiguas. Entre otros datos, tenemos que también se dedicaran a la casa, ¿No? Pero su importancia radica por el extremo, o sea, importante, ¿Ya? Luego tenemos aquí, el otro grupo humano, el hombre de Pacaicasa. Siguiente grupo humano, también pertenece al periodo lítico, ¿No? Ahora, este grupo se va a ubicar en la libertad, ¿Ya? Su descubridor, acá tenemos, Claude, Chauchat, ¿Ya? Su descubridor, ¿Ya? Y el hombre de Pacaicasa es importante, porque se han encontrado los restos óseos más antiguos. ¿Ya? No te confundas, ¿Ya? Porque acá hay algo muy importante. Espera un momentito, vamos a ver cómo se resulta yo. ¿Ya? Ya bien. Restos líticos, más antiguos, y restos óseos. ¿Ya? No son iguales, por si acaso. A ver, vamos a preguntar, ¿Ya? A ver, a ver este, quiero lárico. Quiero, ¿Estás ahí? Quiero. ¿Cuál es la diferencia entre restos líticos y restos óseos? ¿Cuál es la diferencia? Si tienes programa con tu audio, puedes escribirlo en el tag. ¿Cuál es la diferencia entre restos líticos y restos óseos? A ver, Cárdenas, mientras que va escribiendo, ¿Sabe cuál es la diferencia? Si no lo sabes, no hay problema. A ver. No te escucho, pero bueno. A ver, te vamos a calzar. ¿Qué se creó? ¿Qué se creó? No te entiendo, Vivian. ¿Qué se creó? ¿Qué se creó? A ver, uno es piedra y el otro es hueso, exactamente para tener, ¿no? Pero que uno es piedra, los restos líticos, ¿ya? Quiere decir piedra, y los restos óseos, son huesos, ¿ya? Que evita el chat. su importancia radica entre restos óseos más antiguos. Otros datos, entre otros datos, tenemos los siguientes, ¿ya? Entre otros datos, tenemos los siguientes. Elaborados instrumentos líticos de líticos, de piedra, pero, puntas, como las famosas puntas, de padecambalas, lanzas para los jampones, ¿no? Que han encontrado también, campamentos al aire libre, ¿ya? Ahora, luego de acá, tenemos los siguientes. El grupo humano, chibatero. Grupo humano, chibatero. Este grupo humano, se va a ubicar en el río Chillón, en Lima, y su descubridor va a ser el cual, la ley, ¿ya? La importancia del hombre, del chibatero, radica en que, se encontró el primer taller lítico del Perú, o sea, el primer taller de piedra, ¿ya? Porque las piedras también tienen su taller, ¿ya? Entre otros datos, tenemos acá, que se descubrió un enorme taller, taller lítico, ¿no? En ese taller, se van a encontrar hachas, puntas de lanza, ¿ya? O sea, que nos dice que Chabin, el hombre de Chabin, fue el primer grupo en mano en desarrollar una industria lítica, ¿ya? Una industria de piedra, fabricación de piedra, armas, arcos, acos, ¿ya? En eso radica también. Ahora, luego tenemos acá, a ver, ¿ya está? el hombre de Toquepala, hombre de Toquepala, este grupo humano se va a ubicar en Tagna, se va a ubicar en Tagna, su descubridor, aquí está, Neomit, Bojovich, ¿no? Y su importancia radica en que va a ser el primer grupo en demostrar la primera muestra de religiosidad, ¿no? Religiosidad y las pinturas rupestres más antiguas, las pinturas rupestres más antiguas. Entre otros datos, ¿no? Tenemos que practicar la pesca. ¿Ya? Ahora, luego tenemos aquí el último, con eso nos vamos a hacer. El hombre de la oricocha, este grupo humano se ubica en Huánuco, departamento de Huánuco, ¿ya? Y su descubridor va a ser Augusto Cárdez, ¿ya? Augusto Cárdez. La importancia de la oricocha consiste en que se han encontrado los restos óseos en los segundos de restos óseos más antiguos, ¿ya? Eso quiere decir que si Paicán era el más antiguo, ocupa el primer lugar en la antigüedad, la oricocha ocupa el segundo lugar en el resto óseos más antiguos, ¿no? Entre otros datos tenemos el siguiente, desarrollo de las pinturas rupestres e instrumentos líticos, ¿no? Tenemos también cráneos deformados, de forma larga, ¿ya? Y esto es todo lo que tiene que ver con el periodo lítico. Hemos visto su forma de vida, cómo se desarrollaron y el negocio. ¿Hay preguntas hasta aquí, chicos? ¿Hay preguntas para terminar? ¿Ya? ¿No hay preguntas? Bueno, ya. No se olviden, no se olviden, ¿ya? que hoy día tienen el examen de geografía, ¿ya? No se olviden, a ver, por acá es el examen, ¿ya? Lo tengo por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, el examen empieza a las 2 y 20, ¿ya? ¿Hasta acá hay preguntas? 2 y 20 empieza el examen de geografía, Entras acá en geografía. Ah, y las tareas ya están colocadas por la etapa, Las tareas ya están colocadas, ¿no? Acá te dicen, entrega el 20, o sea, la otra semana, ¿ya? A ver, el examen de geografía. El examen de geografía lo voy a colocar, ¿ya? He puesto como título examen mensual reprogramado, ¿ya? Ya lo estoy colocando, ya está colocado el examen, ¿ya? Para que luego no me, porque a veces yo me olvido y luego puede pasar de que estén llamando, pues diciendo, pues todos, no, 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 pero eso sí les advierto, si ustedes van a entrar ahorita, el examen se le va a cerrar y ya no le va a abrir, tienen que esperar, aquí te dice 2 y 20, aquí bien que hay 2 y 20 a 2 y 25, son 10 preguntas nada más, ¿ya? Ahora sí le he puesto el puntaje y ya le puse a 2 puntos cada pregunta, ¿ya? y bueno, pues, antes a ver, vamos a preguntar, vamos a hacer un par de preguntas preguntadas, a ver, María Craoli, la pregunta es para ti, ¿ya? Ojo, cuando, cuando es una pregunta, cuando el examen, cuando, aquí estamos sobre el tema, voy a silenciar, ¿ya? Ya, a ver, cuando, hay una pregunta, con dos huecos, o sea, para completar dos palabras, ¿cómo se responde, María Claudia? Con comas. Exactamente, ¿te des espacio? Ah, ¿te des espacias entre las comas? Sí, profesor. ¿Te has terminado mi show? Sí. Ah, ya, ya, yo no dejo espacio, pero bueno, ok, si tú puedes ver aquí, aquí puedes ver, acá te lo voy a mostrar, estoy en Perú, desde, desde secundaria, ¿no? Miren lo que ha pasado, y esto no les puede pasar a ustedes, ¿no? Ok, él ha dibujado el niño con hijos con los estudiantes, ahora sí pueden apagar su, 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 a ver, una vez, esta alumna, A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esta alumna, no colocó tilde, ya, ya, esto es lo de menos, ya, porque esto yo lo reviso, ya, pero el punto está, que no sé si puedan ver esta pregunta, la pregunta número 3, nos dice aquí, no, la arquitectura nazca, acá hay dos huecos, como pueden ver, ¿lo ven todos? ¿ya? Sí, profe, miren como la respuesta, entre comillas, sin dejar espacio, y miren como lo pone la alumna, ¿ya? No deja, no pone las comillas, por eso que el programa le pone cero, ¿ya? Vamos a ver aquí, otra alumna, a ver, a ver, vamos a ver por aquí, vamos a ver para allá, a ver, sí puso tilde, ¿ya ves? Aquí, pueden ver, mira, no puso la coma, ¿no? Puso una línea, ¿no? cuando se pone una coma, y se escribe la otra pregunta, ¿ya chicos? Luego lo demás, todo está ido, o sea, el error de ella, ella se sacó 16, porque, aquí no puso la coma, ¿ya? Entonces chicos, yo le digo esto, porque tienen que tener cuidado, ¿ya? Tienen que tener cuidado, ¿no? Ya, vamos a ver uno más, ahí está, ¿ya? ¿ya? No puso tilde, igual, ¿ya ves? No ponen coma, ¿ya? A ver, a pesar de que en el, en la, la reunión que hubo, se les explicó, se les pidió que el, el padre esté al costado del alumno, ¿ya? Y para que él se viera, ¿ya? Entonces chicos, esto no puede pasar con ustedes, ¿ya? Traten de evitarlo, ¿ya? Traten de evitar esto, para que no tengan problemas, al futuro, ¿ya jóvenes? ¿ya? Tengan cuidado ahí, ¿ya? Yo, no sé si ustedes han fijado, pero ustedes tienen en, en su, en su, en su plataforma, en de ustedes, porque la mía es diferente, ¿no? Tienen tutoriales ahí, tienen ahí tutoriales, de cómo hacer, cómo desarrollar un examen, de cómo colocar las preguntas, a ver, a ver, como una pregunta, no, no voy a hacer ruleta, porque este examen, este, ¿ya? Entonces chicos, hay más preguntas ya para terminar, hay más preguntas para terminar, o terminamos, ya bueno, hoy día, miércoles 14, han faltado los siguientes alumnos, Salos Sustillo, no ha venido, tampoco ha venido, eh, Ventosilla, son dos alumnos, que solamente no han venido, hoy día, miércoles, el, este, el martes, miércoles 14, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta ya para terminar? ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, entonces, no vemos, chicos, cuídense, ya saben, ya saben cómo, eh, tiene que ser el examen, ¿ya? Nos vemos, hasta luego. ¿Alguna otra vez? No.